El Señor nos quiere volver la divinidad, seremos como los que sueñan Nosotros hermanos tenemos que entender, Jesús tenía los ojos abiertos para ver el templo, su cuerpo, su iglesia Nuestros ojos deben de estar abiertos para ver la iglesia de Cristo, para saber si estamos dentro de la iglesia de Cristo Y no las construcciones naturales del templo que es lo que hoy en día se está mirando más La gente mira más lo natural que lo espiritual, mucha gente llega de pronto a una congregación y mira alrededor Dice esta iglesia como que si me gusta, otros dirán esta iglesia como que no me agrada Pero se está mirando lo natural y lo que nosotros debemos de aprender es a mirar lo espiritual Amén Yo quisiera que hoy pudiéramos entender que realmente necesitamos tener los ojos abiertos Mire aquí en el pasaje que estamos leyendo El profeta Eliseo ora a Dios y le dice Señor yo te ruego que le abras los ojos a este Para que se dé cuenta lo que está pasando y mire y pueda percibir, pueda ver Y de pronto el Señor hermano le concede esta oración y dice que le abrió los ojos al criado Y este miró Y entonces que miró este hombre, dice miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo Y entonces dijo wow, así si pues Hermano Eliseo estaba tranquilo Y ese si el criado de Eliseo estaba muy preocupado ver como lo tenían rodeado a Eliseo Y lo iban a atrapar y entonces estaba muy preocupado pero como estaba Eliseo Eliseo estaba tranquilo Su criado le dice y ahora que hacemos nos van a acabar aquí Y el profeta le dijo tranquilo no te preocupes Más son los que están con nosotros, los que vienen en contra de nosotros Y aquel criado miraba alrededor pues no veía nada hermano No veía nada Eliseo si estaba viendo la protección de Dios Hermano cuando nosotros podemos mirar y entender como en lo espiritual como se mueve Dios Estamos tranquilos pero cuando no entendemos o cuando no vemos nos preocupamos Por eso que muchas veces decimos y ahora que hago, que haré, a donde iré, como salgo de esta, como salgo de este problema Porque, porque no estamos viendo el ambiente espiritual Pero cuando nosotros vemos lo espiritual hermano querido comenzamos a tener paz, tranquilidad Porque sabemos que el Señor nos tiene cercados, guardados, cuidados Amén Yo quisiera que analicemos lo tan importante que es la necesidad de tener los ojos abiertos Hablando espiritualmente, amén Amén hermanos Mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 3 El verso 7 Génesis capítulo 3 versículo 7 nos dice Entonces fueron abiertos los ojos de, de ambos Y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Cuando Adán y Eva abrieron los ojos, cuando Dios les abre los ojos a ellos Ellos hermanos se dieron cuenta que estaban desnudos Necesitaron ellos cubrirse porque vieron la realidad Hermano cuando, cuando ellos pecaron, cuando ellos le fallaron al Señor Al parecer no, no pasó nada en ellos Pero en el ámbito espiritual si pasó cosas tremendas Dios les había dicho que si desobedecían ciertamente iban a morir Cuando, cuando comieron del fruto prohibido A lo mejor probaron y en ese instante no pasó nada No se murieron Verdad Ellos no murieron, siguieron viviendo, pasaron los días Y siguió una vida normal Pero Dios les abre los ojos Y ahí es cuando ellos se dan cuenta Que estaban desnudos Y se cubren el cuerpo Y hacen delantales de hojas para cubrirse Porque les dio vergüenza Necesitamos los ojos, nosotros hermano Abrir nuestros ojos para ver nuestra condición Como estamos delante de Él A ver si estamos desnudos O no estamos desnudos Necesitamos abrir nuestros ojos para Para reconocer hermano Que necesitamos las vestiduras diseñadas por Dios Y no las vestiduras del hombre Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales Para saber como estamos delante de Él Porque hay mucha gente que tiene los ojos cerrados Hermano, pecan y repecan Y dicen, estoy bien Yo asisto a la iglesia, yo oro, yo canto Leo la Biblia y estoy bien Y con los ojos cerrados hermano No se dan cuenta que a lo mejor Delante del Señor están Desnudos Desnudez es vergüenza Amén La vergüenza viene cuando estamos en pecado Cuando nosotros no nos damos cuenta Que estamos en pecado No nos da vergüenza de Dios Y ahí vivimos tranquilos Y seguimos haciendo lo mismo Y hacemos las mismas cosas Y vamos a la iglesia Hermano No se trata solamente de asistir a un culto No se trata solamente de leer la Biblia No se trata solamente de cantar algunas canciones Sino que se trata de que nuestros ojos espirituales Estén abiertos para ver nuestra condición de vida Como estamos delante de Él Si estamos desnudos o no estamos desnudos Si estamos con las ropas que Él ha diseñado O estamos con nuestras propias ropas Porque el Señor descendió Y entonces les dijo Esas ropas no sirven Les quitó esas hojas que estaban ellos puestos Y les dijo Póngase en esto Y les dio unas vestiduras de piel De animales Con esas van a vestirse No con las que diseñaron ustedes Hermano Cuando nuestros ojos se abren Podemos entender Como estamos delante de Dios Bueno gracias a Dios Eso no pasa aquí Pero en otros lados Hermanos que he tenido Que ver tantos cristianos Hermanos se les habla del pecado Dicen amén, amén Y siguen pecando Hermano no haga esto Mire la Biblia dice Que esto no hay que hacer Y dicen sí, amén Ahora sí lo entiendo No hay que hacer eso Y al otro día ya lo están haciendo Digo que testarudos son Que cabezas huecas La palabra dice No estos no tienen No tienen vergüenza Son sinvergüenzas ¿Por qué? Porque no tienen una vista espiritual Porque no se les ha abierto Los ojos Y hermano Una persona cristiana Con ojos cerrados Espiritualmente hablando Es una persona que Que va mal hermano Terriblemente mal Va de mal en peor Va de mal en peor Mire Génesis 21 Versículo 19 Dice la Biblia Entonces Dios abrió Los ojos de ella Y vio un pozo de agua Y fue y llenó El odre de agua Y dio a beber al muchacho Dios le tiene que abrir Los ojos Agar ¿Para qué? Para que mire Ahí había agua Ella decía no ya Aquí vamos a morir Estaba en el desierto Ella dio Una medio mirada A su alrededor Dijo aquí no hay agua Ya nos vamos a morir Le iba a dar El último sorbo De agua A su hijito Para que ya Se abrazaran Y murieran En medio del desierto Hay mucha gente Hermano Que no puede mirar Como Dios nos tiene Las bendiciones Ahí al lado nuestro Y por los ciegos Que están Dicen no ya no hay Nada que hacer Ya no hay nada Que hacer Como aquella mujer Dijo ya no hay Nada que hacer Quiso dejarlo Al muchacho Por un ladito Y ella se hace A un lado Y decía yo no quiero Ver como muere Mi hijo De sed De cansancio Ya para ella Todo estaba Acabado Y que hace Dios Dios no hizo Llover Dios no hizo Aparecer Agua Abundante O que de un hueco Se abra Y brote agua No hizo eso Sencillamente Que hizo Dios Le abrió Los ojos Y cuando ella Abre los ojos Que mira Un estanque de agua Estaba allí El agua Aquella mujer Por su desesperación No veía nada Y dijo Me voy a morir Mi hijo Se va a morir Cuando Dios Le abre los ojos Ahí estaba La bendición Hermanos Es importante Que nosotros Le pidamos a Dios Ábreme los ojos Espirituales Y el nos va a abrir Y vamos a entender Las cosas Vamos a ver bien El camino Vamos a saber Conducirnos bien Vamos a ver La provisión De Dios Que la tenemos Mucha gente Me ha dicho Pastor ore Yo ya estoy En la ruina Ya Ya no sé Que hacer No tengo No tengo Pan Ni agua No tengo Trabajo No tengo Nada No sé Que hacer Ya ore Como quien dice Ore Deme la bendición Que me huye Al cementerio Si hermano Mucha gente Ha dicho así Ya no hay Nada que hacer Y hermano Y cuando oramos Y hablamos No Así que hermano A veces Aunque le decimos Señor Abre los ojos Para que vea Lo grande Que tú eres Y el Señor Les abre los ojos Y de pronto Hermano Encuentran la salida Porque la salida Dios la tiene Para cada uno De nosotros En cualquier dificultad Que podamos tener Amén En el desierto A punto de morir Aquella mujer Como que se cansó Ese Señor Que hago No voy a morir Se va a morir Mi hijo No hay agua Y el Señor Como que miraba Alrededor Pero si ahí La tiene El agua Está ciega No ve Le voy a abrir Los ojos Le abrió Los ojos Ahí estaba El agua Y ahí Encontró Su salvación Necesitamos Nosotros Abrir Nuestros ojos Para Para no morir En el desierto De este mundo Amén Y hermano Aquí tenemos Todo lo necesario En 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 esta tierra Que vivimos En esta Colombia Hay todo lo necesario Hermano Aquí en Pasto Hay todo lo necesario Y mucha gente Dice No hay trabajo No hay nada Que hacer Me voy a acabar Voy a andar En miseria Y aquí hay hermano Tantas cosas Para hacer Hay Alipiales Hermano Hay una persona De la iglesia Él es Del norte Y llegó Con su esposa Aburrido De vivir En la miseria Donde él vivía Y Él dijo Me voy para el sur Porque dicen Que en el sur Allá Fluye leche Y miel Y se vino Para Ipiales Hermano Y llegó allá No sabía Que hacer No sabía Donde ir Tenía 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 un poquito De dinero Que era Como para Para comer Dos días Y entonces Él Se va Hasta Tulcán Allí mira Se compra Unos Unos cuchillos Para la cocina Y llega Ipiales Se para En una esquina Le regalan Una caja De cartón Los pone Encima Los cuchillos Y comienza A decir Cuchillos Cuchillos Inoxidables De buena calidad Y al rato Le compra Alguien Un cuchillo Y al rato Viene otro Y se le acabaron Los cuchillos Y estaba ganando El doble Dijo Que bueno Invitó a su esposa A comer Y se fue a comprar Más cuchillos Y vino Y puso Los cuchillos En la misma Caja Y siguió diciendo Cuchillos 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 Ya lo conocían El cuchillero Y vendía Los cuchillos Y después Ya no puso Cuchillos Sino que ya puso Tenedores Cucharas Y después Ya no vendía Ya vendía Vajillas Hermano Hoy tiene Dos almacenes De ropa Muy grandes En Ipiales Tiene dinero Y el dice Esta tierra Es una tierra Que fluye Leche y miel Y yo más Lo que creo Es que el señor Si le abrió los ojos Para poder Vivir bien Hermano Amén Si nosotros Somos de Dios Hermanos Si nosotros Somos de Cristo El nos va a abrir Los ojos Para que Para que vivamos bien Amén hermano Cuando estamos Los ojos cerrados Siempre andamos Hermano Endeudados Emproblemados Lo que tenemos No nos sirve Hace poco Un hermano Que quiere comprar Un carro Que quiere Un préstamo No le prestaron El banco No le prestó Todo se le cerraba Y yo le dije Hermano Yo creo que Todavía no es tiempo Que usted tenga carro Hermano No, no Que quiere carro Que quiere carro Que quiere carro Y hermano Y compró carro Pero el carro Que fue a comprar Lo compró Con ojos cerrados Le vendieron Un carro De lo más terrible Hermano Que con la plata Que él compró Ese carro Hubiera podido Comprar Con ojos abiertos En el Señor Dos carros Hermano Y buenos Y se compró Un carro Lo tuvo que hacer Reparar Le tuvo que comprar Esto Lo otro Hermano Dos veces Compró ese carro Con ojos cerrados Vuelta Hubo otro hermano Que le pidió Con sinceridad Señor Yo necesito un carro Tú sabes Para qué lo necesito Tú sabes Por qué lo necesito Y se lo puso Y tenía Tenía Poco dinero Y él decía Bueno pues Señor Con este dinero Con este dinero Tú me vas a hacer Comprar un carro Y se le hizo Comprar un carro Un carro Pues no del año Pero un carro Que si andaba Y Dios le puso Gracias a ese carro Y él andaba En su carro Le andaba muy bien Y de pronto Alguien le gustó Ese carro Y le dijo Lo vende Y él dijo Si se lo vendo Cuanto Hicieron un negocio Por decir Él lo compró En 10 millones De pesos Y el Señor Que se lo compró Se lo compró En 20 millones De pesos Le dieron el doble Qué buen negocio Hizo Y con 20 millones De pesos Se compró Uno de 20 millones Ya mejor montado Miren lo que es Tener ojos abiertos En el Señor Y de 20 millones Se pasó A un carro De 40 millones Hermano ¿Por qué? Porque fue Negociando Sus carros Que compró Y vendió Hasta que compró Un carro De 40 millones Y ahora me está diciendo Le estoy apuntando Uno de 80 Pastor Y le dije Y lo va a lograr Hermano Tenemos los ojos Abiertos En el Señor Hermano Vemos siempre La provisión De Dios Cuando los ojos Se cierran Hermano No vemos Nada Y ahí andamos Arruinados Acabados Ahí andamos Necesitados Qué terrible Esto hermano Números Capítulo 22 El verso 31 y 32 Dios Dios le abre Los ojos A otro Varón Hermano Señor Es especialista En abrirnos Los ojos Y dice aquí Números 22 Versos 31 Y 32 Entonces El Señor Abrió los ojos De Balán Y él vio Al ángel Del Señor De pie En el camino Con la espada Desembainada En su mano E inclinándose Se postró Rostro en tierra Y el ángel Y el ángel Del Señor Le dijo ¿Por qué has golpeado A tu asna Hasta tres veces? Mira yo he salido Como adversario Porque tu camino Me era contrario Cuando Balán Abrió los ojos Oye hermano Dios Dios le declara Y le dice Tu camino Me era contrario Al mío Cuando abrimos Los ojos Hermano Vemos Cómo estamos Nosotros caminando La versión De los 60 Dice He aquí Yo he salido Para resistirte Porque tu camino Es perverso Delante de mí Resistirte Hermano Dios tiene que Abrir los ojos Al profeta El profeta Iba a profetizar Algo en contra Del pueblo de Israel Dios no lo había Mandado a profetizar Pero él iba a profetizar Por dinero Hoy en día Hay cantidad De ese tipo De profetas Profetizan Solo Por fama Ah Dios me dijo Y dice esto Y el Señor Y la gente dice Wow como le habla a Dios Y Dios dice Yo nunca le he hablado Se inventan cosas Solo porque Por fama Para que los miren Y que tremendo líder Así era este Balán Iba a profetizar Hermano Y entonces Dios dice Veo que tu camino Me es contrario Al mío Y le manda Un ángel Oye hermano Un ángel Le dice ángel Ve y deténlo A ese profeta Cabeza y hueca Que va a hablar cosas Que yo no le mando A decir Y el ángel Va y se le pone En frente Saca la espada Hermano Como quien dice Si pasas por esta Te vuelo la cabeza Y Balán Que pasa No lo veía La burra Si lo vio al ángel Hermano Y no el profeta Que terrible es eso Que la burra Ve al ángel Y no el profeta Al ángel Que la burra Se detiene Y como quien dice Aquí no paso Me va a partir Ese ángel En dos La burra Si se dio cuenta Y ella Y el profeta Que hacía Burra Camina Anda Y lo azotó A la pobre burra Y el señor Le da Palabra A la burra Oye hermano Que tremendo esto Y la burra Le dice Y por qué Me pegas Y el Balán Estaba tan ciego Que hasta se pone A hablar Con la burra Hermano Y no se da cuenta Que la burra Le estaba hablando Imagínense Que usted llega A la casa Y sale su perrito Que tiene en su casa Se le menea la cola Y le dice Hola mi amo Que bueno que estás aquí Bienvenido Usted que le dice Gracias perro Que buen perro eres Le dice eso Ay hermano Que el perro Se le pare a uno Como bien Bienvenido mi amo Hermano Tal vez le puede dar Un infarto Un perro Hablándole Aquí no era un perro Era una burra Hermano Hablándole Y le dice Por qué me pegas Por qué me pegas Y le dice Porque no quieres Caminar burra Ignorante Camina Y ahí es Cuando el señor Se estes y estaló Cuando al ángel Para que lo detenga No lo ve Le digo a la burra Que le hable No se da cuenta Que una burra Le está hablando Y quiere seguir todavía Entonces le voy a abrir Los ojos Y va Le abre los ojos Ahí fue cuando El balancito Si se desbalanceó De donde estaba Hermana Y Dios le habla Me eres Perverso Delante de mí Necesitamos abrir Los ojos Para Para ver La perversidad De nuestro camino Oye Amado Yo conté Aquí una vez Hace muchos años Yo asistía Era un feligrés De 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 la iglesia Donde nacimos En impiales De la iglesia Alianza cristiana Y allí Bueno Ahí fui creciendo Y ahí me reconocieron Ya Ya era Anciano De la iglesia Y ahí teníamos Un pastor Y había una hermana Que odiaba Al pastor Quería que lo saquemos A mí me decía Hermano Saquen a ese pastor No es No es para esta iglesia Y es Yo no soy el que pongo Ni saco pastores Le decía Pero así era ahí La cosa En la alianza Los ancianos Teníamos la junta Y la junta Definíamos Quién se iba Y quién se quedaba Cuánto se le pagaba Y cuánto no se le pagaba Al pastor Y a mí me tocaba Negociar pastores Y cuando Contratábamos pastores Bueno y cuánto cobra Tanto No pues rebaje Oye Negociando al pastor Eso me tocó a mí Yo me arrepiento Muchas veces de eso Que Dios me puso A hacer eso Y Dios No, no No me puso Dios Si no la iglesia Me ponía a hacer eso Pero ahí había una mujer Que era líder Y odiaba al pastor Quería que se vaya Entonces Se contrata Unas dos niñas Y les dice Vayan Y digan A los líderes Que lo vieron Al pastor En el festival De la cerveza Y que ahí estaba él Y que estaba bailando Y tomando cerveza Oiga Esa mujer estaba ciega Y ensegueció a esas niñas Y esas niñas vinieron Nos reunieron Y dijeron Si yo le digo a la niña Pero usted lo vio Dice si Yo me le acerqué Y le di la mano Él estaba bailando Y me le acerqué Y le dije Dios le bendiga pastor Y él me dijo Dios te bendiga hija Y siguió bailando En el festival de la cerveza Si hermano No pues Llamamos al pastor Mire Esta niña lo vio En el festival Y él la quedó mirando Y se rió Como que no No pasaba nada Pues con él Y esta otra niña También lo Se rió Él dijo No Están jugando conmigo Dijo No no Está de verdad Y ella le dijo Si pastor ¿Se acuerda que yo Lo fui a saludar? A mí Si a usted Oiga esta hermana Las había diestrado tanto Y tuvimos Que decirle Pastor Pues va usted A entrar en Disciplina No puede predicar Hasta que se restaure Y toda esa cosa Pues había dos testigos Y dos niñas La una era de De 10 años Y la otra era de 12 años Y la hermana dijo Yo si decía Hay que sacar a este pastor Y a mí me decía Ya ve Hermano Mario Hay que sacarlo Dios mío Pero a mí No me calaba eso No me cuadraba Esa situación Entonces Pues yo les dije Hermanos Vamos a estar orando Y dije Señor Ábrenos Los ojos Para entender Y te pido Que abras bien Los ojos De estas niñas No sea cosa Que se hayan confundido Buscar Vieron a uno Bien parecido Al pastor Ábrele los ojos Y comenzamos a orar Y luego De una semana De orar Porque era la situación Era complicada Yo las llamo A las niñas Y les digo Miren hermanitas Ustedes están diciendo Una cosa delante de Dios Si esto es una mentira Dios las va Las va a juzgar Las va a reprender Y comienzo a hablarles Y Dios les abre los ojos A esas niñas Y comienzan a llorar Y la que más lloraba Le digo ¿Qué pasó? Dice No hermano Es mentira La hermana tal Nos dijo Que hagamos eso Y esto Oye hermano Y esa hermana Era de las que decía Dios me dijo Ay Dios bendito Profetas Profetas Con ojos cerrados Y de esos profetas De ojos cerrados Sabemos Digo Hay Hay muchos Hay muchos hermano Se mueven En ese ambiente Y son terribles Que no se dan cuenta El daño Que están haciendo Y no se dan cuenta Lo que Lo que Lo que Lo que puede Lo que puede pasar Y el Señor Hermano Amén Puedes ir conmigo Necesito Dios Que abras mis ojos Aleluya Números capítulo 24 El versículo 3 y 4 Dice la Biblia Y comenzando su profecía Dijo Oráculo de Balam Hijo de Beor Y oráculo del Hombre de ojos Abiertos Oráculo del que Escucha las palabras De Dios Del que ve la visión Del Todopoderoso Caído Pero con los ojos Descubiertos Balam tenía los ojos Abiertos Pero estaba caído Estaba caído De la gracia de Dios Hermano Y así puede haber Mucha gente Caídos de la gracia De Dios Necesitamos abrir Los ojos Para ver Que podemos Nosotros Hermano Ser usados En un ministerio En un servicio En la obra Del Señor Y que no estemos Caídos Porque hay mucha gente Hermano Que 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 abren sus ojos Su Su intelecto Pero están caídos Hermano Son aquellos Que dicen Esta iglesia Necesita Un pestor Más grande Esta iglesia Necesita Más ancianos Esta iglesia Necesita Más diáconos Esta iglesia Necesita Esta iglesia Necesita Esto Esta iglesia Y el Señor Diciéndole Yo te necesito A ti Que vengas A trabajar Para mí Pero cuando Está hermano Con una visión Natural Y hermano Con Con su vida Caída Delante de Dios Son aquellos Que no apoyan En nada La obra del Señor Y no hacen nada Por la obra del Señor Y solamente Vienen A pedir A pedir Y a pedir Son los comilones Hermano Y son de los De los que Más Más Hermanos Rejunjunian Cuando se les da la comida Ah esto no me gusta Esto tampoco me gusta Esto peor Cuando se les da el mensaje Uh si eso ya sabía Cuando se les enseña No pues ni la entendí No aquí necesitamos Más palabra Aquí necesitamos Más teología Aquí necesitamos Un teólogo De verdad Hermano Y si se les está dando De comer Y no les gusta Quieren Hermano Quieren mensaje De Pablo Pero se comportan Como Judas Si hermano Que terrible eso Porque Porque están caídos Cuando nosotros Somos De parte De Dios Abierto Nuestros ojos Espirituales Yo digo En que puedo servirte Señor Como te puedo servir Señor Como voy a bendecir Mi iglesia Mi congregación Donde tú me has puesto Donde tú me has ubicado Señor Aleluya Y estoy allí Hermano Y me vuelvo Una persona activa En lo que yo estoy haciendo En lo que Dios me manda hacer Alabado sea el Señor Aleluya Amén De verdad Que necesitamos Ojos abiertos Hermano Amén Porque de lo contrario Me llama la atención Un pasaje Tengo aquí En Segunda Reyes 4 El versículo 32 Ahí vemos Al profeta Eliseo Este hombre era Un hombre de fuego Hermano Amén Y dice que Cuando Eliseo Entró en la casa Aquí el niño Estaba Que estaba Estaba muerto Tendido sobre Su cama Y entrando Cerró la puerta Tras de ambos Y lloró Al Señor Y entonces Subió Y se acostó Sobre el niño Y puso la boca Sobre su boca Los ojos Sobre sus ojos Y las manos Sobre sus manos Y se tendió Y se tendió Y la carne Del niño Entró en Calor Entonces Eliseo volvió Y caminó Por la casa De un lado A otro lado Y subió Y se tendió Sobre el niño Y el niño Estornudó Siete veces Y que pasó Y abrió Sus ojos Bendito Dios Y abrió Sus ojos Hermano Nosotros abrimos O necesitamos Abrir los ojos Para Para entrar En ese calor Abrir los ojos Para que Hermano Se nos quite La frialdad De la muerte Espiritual Hay mucha gente Que están Muertos Espiritualmente Hermano Muertos Espiritualmente Porque no han abierto Sus ojos Espiritual Cantan Pero no pasa Nada Oran No pasa Nada Enseñan La palabra No pasa Nada Llegan a la iglesia Y no sigue pasando Nada Hermano Están muertos Espiritualmente Cuando uno está vivo Espiritualmente Asimila todo Hermano Agarra todo Comemos todo Lo que Dios nos da Nos alimentamos Nos fortalecemos Nos agradamos Aleluya Decimos que Que bueno estuvo Esta reunión Como Dios me bendijo Como Dios me Me sustentó Como Dios me levantó Como Dios me acarició Como Dios me habló Como Dios me dijo Que me amaba Aleluya Porque cada reunión Que tenemos nosotros Se cumple la palabra Cuando Él dice Donde estén dos o tres En mi nombre Ahí estaré En medio de ellos Aleluya Hermano Y si Él está aquí Yo soy bendecido Amén Pero cuando yo estoy Con los ojos cerrados Estoy bajo el frío De la muerte espiritual No pasa nada Ey ¿Cómo estuvo el culto? El culto Pues sí Más o menos ¿Cómo le fue? Pues sí Bien Bien ¿Qué aprendió? Pues no me acuerdo Pero ahí algo aprendí No pasó nada Llegó con una necesidad Y se fue Con la misma necesidad Y más preocupado todavía Pero cuando tenemos Los ojos abiertos Entramos en ese calor Del fuego Del Espíritu de Dios Y asimilamos Todo lo que Dios hace Lo que Dios dice Lo que Dios da Lo recibimos Lo agarramos Nos llenamos Aleluya Hermano No me gusta faltar A un culto No, no, no No me gusta hermano Me siento incómodo Me siento como que Si no me hubiera bañado Una semana Cuando no voy A un culto ¿Por qué? Porque yo sé que en cada reunión Dios me habla Yo sé que en cada reunión Dios me bendice Yo sé que en cada reunión Dios me toca Aleluya Y yo no quiero perderme Nada de esto Alabado sea el Señor Bendito Pero hermano Cuando estamos Con ojos cerrados Fríos Viene frialdad espiritual Muerte espiritual Me va O me viene Si vengo O no vengo Al culto Ah que hoy hay culto Hermana va a ir al culto Ah verdad que hay culto Ah pero no No puedo ir hoy Hermano Yo no perdería Por nada del mundo Un encuentro personal Con mi Rey Y esto es un encuentro Personal con mi Rey Yo no me lo pierdo Hermano Si me vengo Desde Ipiales Al culto hermano No me lo quiero perder Y cuando no vengo Digo Señor El día martes Estábamos con mi esposa Nos tocó irnos A la ciudad de Quito De urgencia Y ya Viniendo en la noche Y hago al reloj Uy están en el culto En pasto ahorita Ay mi esposa Decía si Ay como quisiera ver A las hermanas A los hermanos Como quiero estar allá Si pero ya no podemos Pero hermano Sentimos Sentimos Y nos duele No estar En una reunión Con el Señor Cuando nuestros ojos Se abren Pero cuando No están abiertos Espiritualmente Ahí hermano Hasta sacamos la mano Por la ventana Y dice Voy o no voy Al culto Si llueve No voy Si no llueve Voy Entonces la mano Dice Está seca Me toca ir al culto Me toca ir al culto O cuando hay un partido De fútbol Juega Colombia Dice No pues Señor Tú sabes Tú sabes Señor Juega mi Colombia Me quedo en la casa Y buenas crispetas Y ahí está Gol Ale Que buen Que buen rato pasó Pero este es el mejor rato Que la iglesia tiene Mejor que un fútbol Hermano Mejor que lo que sea Entró el calor En el cuerpo del niño Oye hermano La vida entró en el niño Ese varón de Dios Clamó al Señor Y vino vida Y el Señor Fue el que se encargó De abrirle Los ojos Cuando entró el calor Hermano Cuando el fuego De la vida de Dios Viene a nuestras vidas Nuestros ojos se abren Se abren hermano Aleluya Si uno dice Me gusta Me agrada Estoy aquí Cuando tenemos Los ojos abiertos Todo se nos vuelve Precioso Hermoso hermano Y todos estamos pensando En la obra De Dios Todos estamos pensando En la obra de Dios Veo por allí Un jarrón Muy bonito Uy que lindo Digo Como quedará Como quedará Ese jarrón En el templo Pero cuando estamos Cerrados los ojos Que lindo jarrón Como quedará Al lado de mi cama Si hermano Cuando abrimos Nuestros ojos Pensamos En el Señor Siempre Pues no quiere decir Que nos descuidamos De lo nuestro Lo importante Es que Dios Se encarga De lo nuestro Y esa es la paz Hermano Que tenemos Amén A su nombre Y bueno Quiero terminar Hay mucho que hablar Sobre esto Pero Segunda de Reyes 6 Versículo 17 Dice Eliseo Entonces oró Y dijo Señor Te ruego Que abras Sus ojos Para que vea Y el Señor Abrió los ojos Del criado Y miró Y aquí Que el monte Estaba lleno De caballos Y carros De fuego Alrededor de Eliseo Cuando nosotros Somos abiertos Nuestros ojos Cuando Dios Nos abre Los ojos Espirituales Vamos a ver La dimensión Espiritual O la dimensión Sobrenatural Amén Abrir los ojos Al mundo espiritual De Dios Es Es supremamente Importante Hermano Supremamente Importante Ahí vamos a ver Como Dios Se mueve Como Dios Se manifiesta Donde Dios Se mueve Donde Dios Está Donde El Señor Está allí Hermano Para bendecir Eso es Ojos abiertos Vemos Hermano La dimensión Sobrenatural Sobrenatural Hermano Cuando David Se enfrenta A Goliat Él miró Fue La dimensión Espiritual Como veían Los otros A Goliat Lo veían Grandísimo No Decían Que tal Enfrentarse A Goliat No Pues Con un Manotazo Al suelo Y lo Acababa Estaban Viendo La dimensión Natural Pero David Estaba viendo La dimensión Sobrenatural Y dijo Y dijo Este incircunciso Que se Atreve Hablar Mal Del Dios De los Ejércitos Voy A acabar Con ese Hombre Saúl Cuando lo Dice No pobre Muchacho Como vamos Vamos a mandar Este hombre No Yo voy Yo voy Y Saúl Digo Pues bueno Está empecinado Que vaya Póngale La armadura Y le pusieron A David La armadura De guerra Hermano De un guerrero Y cuando ya se la ponen David Imagínese No tenía una edad De un soldado Y no tenía el cuerpo De un soldado Y le pusieron Yo creo que buscaron El más pequeño Pero todos eran grandes Hermano Para David En la edad que tenía Era un cuerpo pequeño Y le pusieron Esa armadura Y cuando intentó Caminar David No Digo Con esto no puedo No puedo caminar Quíteme Y se sacó Dijo Me voy En el nombre Del Señor Y el Goliat Cuando lo mira Dice Que es esto Que me mandan Así lo menosprecio Verdad Y esto que es Que me mandan Carne de aves Ah Pero David Estaba con la visión Espiritual Unas piedrecitas Y con una de ellas En el nombre Del Dios De los ejércitos A ti te derribo Incircunciso Y pao Aleluya Se acabó El grandote ese Amén A su nombre Ay hermano Es ver La dimensión Espiritual Pero hay algunos Que creen Ver la dimensión Espiritual Y se hacen Imágenes Y ven Demonios Y el demonio Por aquí Y el demonio Por acá Hermano Los demonios Nos van a ver A nosotros Y huirán Y huirán A mi no A mi no me gusta Ver demonios Hermano Porque esos son Carefeos Eso no me gusta Y no los veo ¿Por qué? Porque ellos Tendrán Que huir De mi Si la Biblia Dice Que ellos Tiemblan Ante la presencia Del Señor Aleluya Amén Yo puedo mirar La gloria De Dios Yo puedo mirar Como Dios Se mueve Se manifiesta Aleluya Tenemos los ojos Abiertos En el Señor ¿Cómo estaba Eliseo? Tranquilo Tranquilo Porque él estaba Con la visión espiritual Y él sabía Y veía Cómo Dios Lo tenía acercado Pero el pobre criado ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Nos van a acabar Profeta Siervo De Dios ¿Qué hacemos? No te preocupes Más son los que están Con nosotros Molestó tanto El criado Eliseo Que Eliseo Dice Señor Ábrele los ojos A este Ya no me lo aguanto Ábrele los ojos Y el Señor Le abre los ojos Ya pues claro Así sí Yo veo La bendición De Dios ¿Qué le mostró Dios A Eliseo? ¿Miles y miles De demonios? ¿O le mostró Dios a Eliseo Los carros De fuego Del Señor Como estaban Acercados? Se los mostró La protección De Dios ¿Y qué pasó En el En el En el En el criado? Paz Tranquilidad Aleluya Necesitamos Abrir nuestros ojos Espirituales Para entender Para ver Lo sobrenatural Y ahí caminamos En ello Y ahí vemos La gloria de Dios Y ahí andamos Siempre en victoria Y ahí andamos Hermano Como debe de andar El pueblo de Dios Amén hermanos Como debe de andar El pueblo de Dios Aleluya Termino con esto Una mujer Un día Me fue a visitar Enronchada La cara Todo el cuerpo Tapada Una mujer Que trabajaba En un banco En Ipiales Y me dice Pastor Yo quiero hablar Con usted Y me dice Mire Hace un tiempo Atrás Me mandaron Un paquete Hice este paquete Lo llevaba En una talega Entonces le digo A ver Muestra Y dice No, no, no No lo toques Espérese Y dice Y yo recibí esto Abrí Y ahí había Un ataúd Pequeño Hecho en cartón Dentro del ataúd Mi nombre Y Y desde ahí Comencé a enroncharme Todo el cuerpo Me mostró Y estaba horrible Ningún médico Me ha podido curar He gastado mucho dinero Y Y hasta los brujos Me han dicho Que me han hecho Una brujería Y que con esto Voy a morir Pero me han aconsejado Que venga donde usted Para que ore a Dios Y que Dios haga algo Entonces Yo agarro eso Digo Preste esa cosa No, no, no lo toques Pastor Eso es Peligroso No, que peligroso Ni que nada Desbaratamos Ah, esto No, esto no sirve para nada Con toda la tranquilidad Lo hice Y esa mujer Se asombró Y como Yo cogí esa caja negra Que en forma de una taúd La habían hecho Le hice pedazos Y todo Y le dije Mire, esto Lo metemos en esta talega Ahorita me acompaña Aquí al patio Le echamos candela Y se acabó el problema Y yo dije ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Camine Damos unos fósforos Y prendimos Y se encendió Le dije Ahora vamos a orar por usted Y usted está libre Yo le creo más a Dios Que a los demonios Si, si le han hecho brujería Si, si le han hecho brujería Le han hecho lo que sea Hermanos Hermanos Si nosotros Como hijos de Dios Él nos tiene cercados Nos tiene bendecidos Nos tiene hermano En su mano Gloriosa Él dice Están bajo mis alas Así como la gallina Cuida sus polluelos Así yo cuido a mi pueblo Dice Amén Entonces ¿Qué veo yo como cristiano? La gloria de Dios La gloria de Dios Aleluya Y si el Señor Me mostrara por ahí Un demonio No es para que Yo diga Acabo de ver un demonio Yo como profeta Del altísimo Digo No se acerquen para allá Vámonos para acá Hermano Si Dios me muestra Un demonio Es para que Amén Para que lo reprendamos Para que lo agarramos Lo pisoteemos Lo echemos fuera Y se acabó Aleluya Andamos en la dimensión Sobrenatural Hermano En la dimensión de Dios Y ahí es cuando Él nos muestra Las bendiciones Nos muestra el poder Nos muestra todo Y nos muestra también El peligro Que podemos pasar Y nos da el poder Para salir del peligro La autoridad Para hacerlo Hermano No tengamos temor A alguno El Señor Está con nosotros Nuestros ojos Se abren Amén Póngase sobre sus pies Hermano Aleluya Dígale al Señor Yo necesito Estar los ojos Abiertos En ti Dígamosle Señor Ábreme los ojos Ábreme los ojos Señor Aleluya Señor aquí estamos En tu presencia Yo te ruego Que abras nuestros ojos Espirituales Para poder entender Comprender Ver tu gloria Señor Caminar En tu maravillosa presencia Señor No estamos En derrota Estamos en victoria En ti Señor Jesús Yo declaro Yo declaro Por el poder De tu nombre Jesucristo Que tú nos levantas Que tú nos bendices Que quitas de nosotros Todo lo que Impida estar En tu presencia En tu gloria Y declaramos Que todas las cosas Son hechas en ti Y son para bien Señor Yo puedo mirar Señor Un futuro bendecido Para nuestras vidas En victoria Yo puedo mirar Un futuro De esta congregación En victoria Una iglesia Conformada Por santos De ti Señor Que caminamos Siempre en la victoria Y ganamos 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 Aleluya Señor No queremos estar Con ojos cerrados Sino con ojos abiertos Abre nuestros ojos Para ver la victoria Siempre Oh Dios del cielo Abre los ojos De cada persona En este lugar Abre nuestros ojos Señor Aleluya Señor Bendito eres tu Señor Aquí estamos Delante de ti Dígale hermano Hermana Ábreme los ojos Señor Oh Aleluya Señor Seremos como los que sueñan Seremos como los que sueñan